Hola a todos. Bienvenidos a mi canal MR Magazine. Las noticias de hoy son sobre Afra y Met. Solo quiero decir que si te gusta mi vídeo y dejas un comentario a continuación, me haría muy feliz. También puedes suscribirte a mi canal si te gustan mis vídeos. Gracias y comencemos el vídeo. Afra Saraolu y Metramazan de Emir son una de las parejas más comentadas en el mundo del espectáculo. Sus nombres aparecen constantemente en titulares y noticias, ya sea por sus actuaciones destacadas, por sus proyectos futuros o por los rumores que rodean sus vidas personales. Recientemente, un mensaje dirigido a la madre de Met ha captado la atención del público y ha desatado una ola de comentarios en las redes sociales. Este mensaje, que decía, Senbeni istemesen de Olun. Aunque no me quieras, tu hijo, ha dado lugar a una avalancha de especulaciones sobre el significado detrás de estas palabras y lo que podría estar ocurriendo en la relación de la pareja. Afra y Met han trabajado juntos en varios proyectos, y su química en pantalla ha sido elogiada tanto por el público como por la crítica. Sin embargo, su relación fuera de la pantalla ha sido objeto de debate constante. Aunque ninguno de los dos ha confirmado oficialmente su relación, los rumores de un romance entre ellos han sido persistentes. Este nuevo incidente con la madre de Met ha añadido una nueva capa de intriga a la historia. Algunos sugieren que podría ser un indicio de conflictos familiares relacionados con su supuesta relación, mientras que otros creen que se trata simplemente de un malentendido o incluso de un comentario sacado de contexto. En el mundo del espectáculo, no es raro que las vidas personales de los artistas se mezclen con su vida profesional. Para Afra, quien es conocida por su talento y carisma, este tipo de atención mediática no es nuevo. Por otro lado, Met, con su creciente popularidad, también ha aprendido a lidiar con los rumores y las especulaciones que vienen con la fama. Ambos han demostrado ser profesionales dedicados, pero este incidente ha puesto de relieve los desafíos de mantener una vida privada cuando se vive bajo el escrutinio constante del público. La frase Sembeniiste-Messen de Olun, cargada de emociones, ha llevado a muchos a preguntarse sobre el contexto en el que fue dicha. Algunos especulan que podría tratarse de un comentario dirigido a las expectativas de una madre sobre la pareja de su hijo, mientras que otros sugieren que podría ser una expresión de afecto o frustración. Sea cual sea la verdad detrás de estas palabras, lo cierto es que han generado un debate intenso entre los fans de ambos actores. Mientras tanto, ni Afra ni Met han emitido declaraciones oficiales sobre el tema. Los seguidores de ambos actores esperan con interés cualquier actualización sobre la situación, mientras continúan apoyando sus carreras y proyectos. A pesar de las especulaciones, queda claro que Afra y Met siguen siendo dos de las estrellas más brillantes de la industria y que su talento sigue conquistando corazones tanto dentro como fuera de la pantalla. El impacto de las palabras Sembeniiste-Messen de Olun. No solo ha causado revuelo entre los seguidores de Afra Saraolu y Metramazan de Emir, sino que también ha dado lugar a un sinfín de debates en foros, redes sociales y medios de comunicación. Los usuarios de Twitter, Instagram y TikTok, en particular, han creado tendencias analizando el significado de esta frase, vinculándola a posibles tensiones familiares o diferencias culturales que a menudo surgen en relaciones en las que los padres juegan un papel influyente en la vida de sus hijos. La presión de las expectativas familiares. En muchas culturas, las familias tienen una gran influencia en las elecciones de pareja de sus hijos. Este tipo de expectativas pueden ser aún más intensas en el caso de figuras públicas como Metramazan de Emir, cuyo éxito profesional y vida personal están constantemente bajo el microscopio. Para Afra Saraolu, quien también enfrenta un escrutinio constante como una de las actrices más queridas de Turquía, esta situación podría ser particularmente desafiante. A pesar de su reputación impecable y su talento evidente, parece que las relaciones interpersonales siempre encuentran un lugar en los titulares. Los medios no han tardado en asociar esta frase con una narrativa de amor prohibido. Aunque no hay evidencia clara de que exista una resistencia activa por parte de la madre de Met, muchos consideran esta frase como una señal de lucha emocional, quizás de alguien que siente que no es plenamente aceptado por la familia de su pareja. Sin embargo, también hay quienes creen que podría ser una expresión metafórica, no necesariamente dirigida a alguien en particular, sino más bien un reflejo de los desafíos emocionales en una relación mediática. El peso de la fama en las relaciones. Las parejas en la industria del entretenimiento enfrentan dificultades únicas que no se ven en relaciones comunes. Los rumores, las críticas y las expectativas de los fans pueden ejercer una enorme presión sobre ellos. Afra y Met, con sus respectivas carreras ascendentes, no son la excepción. A lo largo de los años, ambos han logrado ganarse una base sólida de admiradores gracias a su talento, carisma y profesionalismo. Sin embargo, la atención constante en sus vidas personales puede, a veces, eclipsar sus logros artísticos. En este caso, muchos fans han salido en defensa de Afra, sugiriendo que cualquier resistencia o conflicto familiar debería ser dejado de lado en nombre del amor y la felicidad. Otros, por su parte, han adoptado una postura más cautelosa, argumentando que las dinámicas familiares son complejas y que es importante respetar los límites y tradiciones de cada familia. Un posible futuro juntos. A pesar del drama y las especulaciones, muchos admiradores sueñan con un futuro brillante para Afra Saraolu y Met Ramazan de Emir, tanto en lo personal como en lo profesional. Sus seguidores creen que su conexión, tanto dentro como fuera de la pantalla, tiene el potencial de convertirse en una historia de amor icónica en el mundo del espectáculo. Algunos incluso han señalado que este tipo de obstáculos pueden fortalecer su relación, siempre que ambos estén dispuestos a superar los desafíos juntos. Por otro lado, las palabras en Benny y Stemessen de Olun. Han inspirado a escritores y creadores de contenido a imaginar cómo podría evolucionar esta situación en una novela romántica o incluso en una serie de televisión. Muchos han comentado que la historia de un amor que enfrenta las adversidades de las expectativas familiares y las presiones de la fama sería un éxito rotundo, sobre todo si los protagonistas fueran los propios Afra y Met. El silencio de los protagonistas. Hasta ahora, ni Afra ni Met han comentado públicamente sobre la frase que desató esta controversia. Este silencio solo ha alimentado aún más la curiosidad del público, dejando espacio para todo tipo de teorías y especulaciones. Algunos opinan que la pareja está tomando un enfoque profesional al elegir no hablar sobre su vida personal, mientras que otros creen que el silencio podría ser una forma de protegerse de críticas innecesarias o de mantener su relación fuera del foco mediático. Reflexión final. Sea cual sea la verdad detrás de estas palabras, lo cierto es que Afra Saraolu y Metramazandemir continúan siendo figuras admiradas y respetadas en la industria. A pesar de los altibajos de la vida pública, ambos han demostrado tener la capacidad de mantener su enfoque en lo que realmente importa, su pasión por la actuación y su dedicación a sus proyectos. Esta controversia, como tantas otras, eventualmente pasará, pero lo que quedará será el talento y el legado artístico que ambos construyan juntos o por separado. En última instancia, los fanáticos solo desean que Afra y Met encuentren felicidad, ya sea enfrentando los desafíos de la vida personal juntos o manteniendo su relación en el misterio. Sin duda, esta historia seguirá captando la atención del público y manteniendo a todos atentos a los próximos pasos de esta talentosa pareja. Este es el final de las noticias que reuní para ti. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.